¿Qué tal queridos amigos de Uniminuto Virtual de Distancia? Estamos en la mente aquí, en esto que sin duda alguna es unos temas de fe y sobre doctrina de nuestra Iglesia Católica. Para que conozcamos más, tal vez de doctrina, de Biblia, de temas litúrgicos, de temas de santos. Aquí estamos para compartir junto a ti realmente las enseñanzas que tiene y que desconocemos de nuestra Iglesia. Hoy vamos a comenzar y vamos a hablar ya ahorita con la historia y la vida de San Juan Eudes. San Juan Eudes es el fundador de la congregación de Jesús y María, muy conocido ya posteriormente como los Padres Eudistas. Y los Padres Eudistas estamos aquí, en la Universidad Minuto de Dios y por eso queremos que tú conozcas sobre la vida de este gran santo. Un santo del siglo XVII, nacido en 1601 y murió en 1681. No se te olvide esos datos porque van a ser muy importantes para nosotros. San Juan Eudes decide fundar una congregación para mujeres, decide fundar una congregación de las hermanas de la caridad con Santa María de Ufrasia, que posteriormente vamos a reconocer otras comunidades que se van sumando a ella. Junto con la ayuda de María de Valer, en 1641, funda la congregación de Nuestra Señora de la Caridad. Oye, no se te olvide, 1641, junto a María de Valer, una gran mujer que la apoyó durante todo su apostolado, esta le ayuda a fundar la congregación de Nuestra Señora de la Caridad. ¿Cuál era el objetivo de esta congregación, de esta vida religiosa? Era atender a mujeres despreciadas por la sociedad, pero no por Dios. ¿Oís? Atender a mujeres despreciadas por la sociedad, pero nunca por Dios. Ese fue un gran gesto que Juan Eudes va a comenzar junto con, más adelante, María Ufrasia y otras santas, como Santa Juana Yugán y otras que van a ir generando, como las hermanas del Buen Pastor y otras congregaciones. Pero en 1643, el 25 de marzo, junto a algunos compañeros, se va un día antes a peregrinación, a la Virgen de la de Libran, en Francia, en Normandía, y allí en peregrinación le pide a la Santísima Virgen que le ayude para poder fundar una congregación. Y es cuando San Juan Eudes, junto con sus compañeros, el 25 de marzo de 1643, funda la congregación de Jesús y de María. Oiga, dato curioso para que conozcamos. No te puedo dar todo porque la vida de San Juan Eudes, abarcar todo este siglo es inmensa. Pero sí te puedo dar unos datos muy importantes. Por lo menos, Colombia, que celebramos el culto litúrgico, el Sagrado Corazón de Jesús, en el mes de julio, o junio, hoy vamos a darnos cuenta de que el primero en instituir un culto litúrgico a los corazones fue San Juan Eudes. San Juan Eudes va a describir que el corazón ya no es aquel corazón sufriente, con espina, con herida. No, San Juan Eudes va a ver el corazón de Jesús, como lo vamos a ver aquí, con unas llamitas, que realmente es una hoguera ardiente de amor por nosotros. Ese es el corazón. Por eso, San Juan Eudes, el 20 de octubre, ojo, tenlo en cuenta, 20 de octubre de 1672, va a ser el primer culto litúrgico por celebrar en la fiesta del corazón de Jesús. Y el 8 de febrero, el del Inmaculado Corazón de María. Después ya, pues, organizadamente, la iglesia pone los dos cultos litúrgicos. Primero celebra el Sagrado Corazón, después el Corazón de María. Pero, ten en cuenta, el primero en celebrar la fiesta litúrgica e hizo todo sobre este culto fue San Juan Eudes. A él le debemos en sí un poco la devoción al corazón de Jesús y de María. Por eso somos Congregación de Jesús y de María. Más adelante, el Papa León XIII, en 1903, lo va a reconocer como doctor, ¿sí? Doctor del culto litúrgico a los Sagrados Corazones. Doctor del culto litúrgico a los Sagrados Corazones. Aunque la iglesia, sabías que tiene 35 doctores, entre ellos 4 mujeres, actualmente estamos haciendo el proceso, la congregación de Jesús y María, para reconocer el doctorado de San Juan Eudes. Por eso también hay que orar mucho para que esa causa se pueda dar más adelante. Oiga, fue gran predicador, San Juan Eudes. Predicó ciento y pico de misiones, ¿sí? En todas partes. Fundador de seminario. Comenzó a fundar muchos seminarios. En toda Francia y posteriormente en el mundo entero, en las ciudades donde estamos, se ha dado que nuestro carisma es formador evangelizador. Oye, no te puedes perder estos puntos importantes. Primero, nacido en 1601, murió en 1681. Segundo, en 1641 funda la congregación de Nuestra Señora de la Caridad, ¿sí? En 1643, el 25 de marzo, funda la congregación de Jesús y María, hoy en día padres eudistas, con el carisma de formadores evangelizadores, dedicado a la formación sacerdotal. Pero, también vamos a encontrar el tercero, que fue un gran predicador. Predicó durante mucho tiempo de su vida, ¿sí? Por eso, a San Juan Eudes le llegaban a decir que era un cordero al confesar, pero un león al predicar, ¿sí? Una frase de San Juan Eudes que no se nos puede olvidar es El predicador agita las ramas y el confesor caza las aves. Oigan, muy hermosas esas frases, que sin duda tienen un gran sentido teológico, pero que en la práctica también, cuando San Juan Eudes hacía esto, se veía mucho los frutos. Posteriormente, también vamos a ver que el culto litúrgico de los Sagrados Corazones lo da por primera vez San Juan Eudes el 20 de octubre de 1672 y el 8 de febrero. Celebrábamos el 8 de febrero el corazón de María y el 20 de octubre el corazón de Jesús. No se te olvide, fue el primero en instituir esta celebración del culto litúrgico. León 13 lo va a llamar doctor, padre, doctor y apóstol de los Sagrados Corazones, ¿sí? De Jesús y de María, porque el corazón de Jesús y de María junto al de nosotros es un solo corazón. Dios te bendiga.